Aquí viene el azúcar Ahí vuelve el azúcar seco, vuelve el azúcar ¡Va a mandar el azúcar seco! Esto no sé cómo lo hace, si vuelve el azúcar seco ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! dice, se entendió, ¿no? ¡Ah! ¡El azúcar seco! ¡Aplausos! ¡Impresionante! ¡Seco totalmente fuerte el aplauso para Steve Starr! ¡No la mezcló nada, no se puede creer! ¡Steve Starr! Así pasó el inusual Steve Starr Un número internacional de primera, aquí por Ritmo de la Noche Muchas gracias Steve, ha sido un gusto tenerte aquí en la Argentina Decirle, Felipe ¡No la mezcló nada, no se puede creer! 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 ¡No la mezcló nada, no se puede creer!